Tú no tienes nada y yo tengo ases y tercias de reyes Enseña tu juego y te darás cuenta de que nada tienes Ya lo ves corazón como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Me doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca debes tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora que más da Ya me iba Si ahora te arrepientes y conto del alma de haberme querido Pero nunca es tarde para levantarse después de caído Ya lo ves corazón como pierdes Ya lo ves corazón que conmigo no puedes Me doy la revancha para que te quedes mejor convencida Que con mi cariño nunca debes tener ninguna salida Quisiste jugar para ver quién se iba Y si en esta pierdo ahora que más da Ya me iba Año amorcito, año muñeco Y si en esta pierdo agora que más de la pierdo